Continental San Rafael, te saluda Juan Manuel Martínez, ¿cómo andás? Hola Juan, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, Nadia, como siempre. ¿Todo bien? No, gracias a ustedes por comunicar siempre, es lo que también necesitamos, y acá estamos, en medio de la actividad. Muy bien, bueno, te encontramos por el área en este preciso momento, ¿no? Sí, sí, vamos a estar de hoy hasta el jueves, en el horario que funciona el área, ¿viste? De 3 a 7, vamos a estar acá confeccionando un mural que parece un mosaico. Así que ya se inició, está dividido para que puedan trabajar tres grupos, y bueno, hoy estamos en el trabajo. Buenísimo, buenísimo. Nadia, eso es lo que vos decías, lo que por ahí decíamos al principio, una fecha sumamente importante este día, ¿no? Y se celebra, se conmemora, se respeta, se pone en práctica, ¿qué pueden ustedes calificar como este día, bueno, respecto a este área, ¿no? Al área de la mujer y género. Creo que en realidad para nosotros siempre es una fecha de conmemoración y de mucha reflexión. No nos olvidemos que tiene que ver con la muerte de las hermanas Mirabal, en 1960, en un régimen dictador, ¿no? Y que perdieron su día en una lucha por derechos. Así que de ahí se inicia esta fecha, y por lo tanto para nosotros tiene que ver con esto, con encuentros con otras mujeres, y podrá ser algo en conjunto, y más que queda acá en el área, que es el espacio donde todas frecuentan, y donde pretendemos que sea un espacio para todas las mujeres de San Rafael. Muy bien. Y bueno, en este marco también, ¿no? La importancia de estos espacios, que debería existir desde hace mucho tiempo ya, la verdad que uno se pregunta también por qué las cosas por ahí llegan tan tardes, ¿no? Pero la importancia de que estos espacios estén, afortunadamente, no tarde o temprano, pero por suerte están, ¿no? Y a partir de allí muchas personas y muchas mujeres a lo largo y ancho del país hoy pueden encontrarse allí, ¿no? Sí, sí, por suerte hay una ley, digamos, ley nacional, y que hay una articulación entre nación, provincia y municipio, y bueno, cada municipio trabaja de la mejor manera que puede. Nosotros acá en el área, la verdad es que la demanda sigue siendo alta, es un poco menor a lo que va del año comparado con el año anterior. Bien. Pero bueno, no deja de ser una reflexión de que a nivel país, la última semana hemos tenido un femicidio por 10. Es tristísimo, es una locura pensarlo. Nadia, ¿y qué números manejan ustedes allí en el área? Mirá, en lo que va de este año tenemos una cifra de 280 consultas por violencia. ¿En...? El año pasado, a esta fecha, eran 323. ¿En toda la provincia? No, acá en San Rafael. ¿Solamente en San Rafael 280 consultas? Sí, en lo que va ahora del año. Siempre el año lo terminamos con 300 o 350, dependiendo del año. Y estas consultas a las que por ahí hacemos mención, tienen que ver justamente con, más allá de alguna duda, una situación que esa mujer está viviendo y atravesando este momento, ¿no? Porque uno puede ir y consultar, pero no es una consulta sin precedentes, ¿no? No, no, no. Son puntualmente, aparte, consultas por situaciones de violencia. De cualquier tipo, modalidad o en distintos momentos de la situación que se atraviesa. Eso es mujer por otras consultas, que puede ser trabajo, que vivienda, o que en otras áreas, ¿no? O para asesoramiento legal por una separación. Pero te digo, de violencia puramente, son 280 que te digo. A este 25 de noviembre, entonces, de este 2019, 280 consultas, bueno, en San Rafael nada más, en San Rafael. Ni siquiera podemos imaginar por ahí lo que pasa en toda la provincia, en el sur provincial, si hacemos por ahí una división, y bueno, ni hablar del abultado número, el gran número en nuestro país. Imagínate que a nivel nacional estamos hablando de un número de alrededor de 246 homicidios, en lo que va a ir a toda la Argentina. Es una locura. Es algo preocupante, totalmente preocupante. ¿Por dónde creen que esto pasa, Nadia? Por una cuestión de... Ustedes, o vos personalmente, ¿por dónde crees que pasa esto? Por una cuestión de... Ustedes, o vos, viste, que momento a momento le buscan así como... Claro, una respuesta. ...como distintas explicaciones, porque la verdad que es una temática como acá, desde que se animen a hacer algo, al momento que están atravesando, en el ciclo, si vuelven, si pueden salir, cuánto piden ayuda, ¿no? Esto en un momento. Pero hoy, te diría que también me parece que, bueno, que más allá de las buenas intenciones, hace falta mucho más abordaje y presupuesto a la hora de trabajar estas temáticas. Porque, digo, obviamente la situación económica que hemos estado atravesando y que continúa hoy, hace que sea muy difícil esta desinculación. Claro. Y cuando hablas de presupuesto, ¿es para todo el país? ¿Para toda la provincia? Claro. Claro, claro. En general, imagínate. Pero hasta ahora estamos hablando de un presupuesto nacional de 11 pesos por mujer. 11 pesos por mujer vale... O sea, para el Estado hoy, una mujer, ante esta temática, vale 11 pesos. Claro. Imagínate que no podemos arrancar directamente. No, ni siquiera. Y, bueno, me imagino que llevar por ahí las riendas del área, en muchas oportunidades lo hemos charlado con vos, nadie, ¿no? Faltan tantas cosas, pero hacen este trabajo, afortunadamente, creo que es una de las áreas que también, no porque estemos charlando, pero por ahí se destaca en eso de dejar diferencias de lado y trabajar en el contexto de la mano, en el contexto nacional, provincial y municipal, ¿no? Porque esta es una temática que necesita un abordaje inmediato, ¿no? Es un abordaje inmediato que necesita. Y lidiar con todo esto... Y claramente nos excede. Claro que los excede, justamente, porque me imagino, ¿no? Con el tema del presupuesto, por un lado, con, por ahí, la falta de personal, por tantas consultas, porque siempre falta, ¿no? Y acostumbrarse a laburar así, por ahí, bueno, sale de algún lugar el tema de... A veces uno se pregunta y hacen magia, ¿no? Y la verdad que 280 consultas en lo que va del año son un número muy alto y preocupante. Y, bueno, ¿ustedes piensan, Nadia, al menos en el departamento, en lograr, por ahí, una eliminación de, al menos, esta cuestión? ¿O cuál es el plan de mitigación que ustedes tienen ante esta problemática? Mira, se está trabajando mucho, sobre todo en las escuelas, con los talleres de violencia en el noviazgo, que nos parece un punto como fundamental, ¿no? Para, para en este inicio de las relaciones más estables, que no se naturalicen muchas, muchas situaciones de control y de sentir que el otro es propiedad nuestra, como para poder evitar en un futuro las situaciones que nos llegan hoy. Claro. Pero sí tiene que ver claramente con una toma de conciencia social y estamos hablando que tiene que ver con una educación desde lo que se pueda, ¿no? Desde el primer año. Bien. Bueno, Nadia, la verdad que por ahí surgen muchas preguntas. Queremos reiterar dónde se encuentra hoy el área, si hay un teléfono de contacto, porque hay muchas mujeres que en este momento están escuchando y quizás atraviesan este lamentable momento en su vida, pero por ahí justo tuvieron prendida la radio un familiar, un hijo, una hija, y bueno, y queremos nuevamente dar a conocer, porque por ahí hay veces que a uno se le nubla la vista y los pensamientos, ¿no? Entonces nos parece importante volver a refrescarle a aquella persona que hoy lo necesita el contacto con ustedes. Así que, en principio agradecerte y después recordemos todo esto si es posible. Sí, sí, por supuesto. El área se encuentra en la calle Saavedra, 273. El teléfono es 442-2482. Pueden venir en el horario de mañana de 7 a 13 horas, todas las mañanas de lunes a viernes, y en la tarde está abierto de lunes a jueves de 15 a 19 horas. Muy bien. Así que cualquier consulta que hagan siempre es confidencial. Nadie las va a obligar a nada, ni a denunciar ni a nada. O sea, ellas consultan y deciden qué hacer, y nosotros acompañamos. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, Nadia. Agradecidos por este contacto, y bueno, que sigan trabajando como lo vienen haciendo. Y bueno, cuenten con nuestro medio de comunicación. Estamos aquí en el EM52. Ustedes pueden venir cuando quieran, y por el tema que quieran también. Así que agradecidos nuevamente, Nadia. Gracias a ustedes, Juanma. Siempre presente. Le damos a él. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí el contacto. Nadia Márquez con nosotros. Ella es la titular, la coordinadora del área de la mujer y género de la Municipalidad de San Rafael. Estuvo en contacto con nosotros. Números escalofriantes, señores y señores. 280 son el número de consultas, es el número de consultas que, bueno, este año, en lo que va de este 2019, hasta esta fecha, hasta el 25 de noviembre, hasta hoy, 280 consultas por violencia contra la mujer. Es un número totalmente alto, teniendo en cuenta que, si lo comparamos con el año 2018, si comparamos también estas cifras, todavía faltan algunas semanas para concluir este 2019, pero, bueno, esperan considerablemente que no haya tantas consultas. Es un número totalmente preocupante, donde, bueno, se debe trabajar, se debe abordar, ¿no?, desde la educación, desde estos talleres, como lo aseguraba la coordinadora, y, por supuesto, tomando conciencia social respecto a esta situación. En la situación que nadie, ninguna persona, tiene derecho sobre otra persona respecto a la violencia, porque cuando de violencia se trata, bueno, ahí hay diferentes abordajes que instituciones como esta llevan adelante. Pero, verdaderamente, es una situación compleja, triste y lamentable, y que esperamos que, de acá, no sé, a un año, el 25 de noviembre de 2020, estemos hablando de otros números, de otra cosa, y que considerablemente, año a año, estas situaciones de violencia en las mujeres sanrafalinas, mendocinas, salviarense, malarguinas, y en todo el mundo, y en la República Argentina, dejen de, bueno, hacerse presentes y deje de crecer ese número tan preocupante que a esta altura tenemos.